7.40 de la mañana, ya tenemos el contacto con la abogada Soledad Angus. Abogada, ¿cómo está? Un buenos días. Omar Jaente, saludos. Estoy en compañía de Noris Arroyave. Muchas gracias por participar en nuestro espacio. Este era un tema que, te soy sincero, lo quería tratar desde hace días, pero el tema de la coyuntura electoral, cierre campaña, entenderás. Pero hoy, mientras el país ya está en silencio electoral, creo que es importante que se sepa esta acción de inconstitucionalidad. Corrígeme si estoy utilizando bien los términos que tú estás encabezando o impulsando desde ciertas agrupaciones con respecto a lo que pasó con la ley de economía violeta. Antes que nada, Soledad, ¿podrías darle un contexto a nuestra audiencia de qué es lo que ha ocurrido a partir de la aprobación de esa normativa? Bien, Omar. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es importante, como dices, pese a la coyuntura nacional, conversar sobre esto porque es algo que la ciudadanía debería mantenerse alerta. Es una afectación bastante grande que se está causando tanto a las mujeres trabajadoras como a sus hijos e hijas. Por lo tanto, nos concierne a todos. Y hay que dar seguimiento de las acciones emprendidas como de las próximas decisiones de las autoridades competentes y en la materia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se aprobó? Sí. En el año 2019, el entonces presidente Lenín Moreno presentó un proyecto de ley denominado Ley de Economía Violeta, que suponía ser una norma que establezca determinados beneficios para las empresas, por ejemplo, de orden tributario para la contratación de mujeres, tanto como personal de dependencia, como también como administradoras de negocios, como parte de la directora. Sin embargo, en el trámite de este proyecto de ley, lastimosamente, y debo decirlo muy posiblemente de la mano del lobby de las cámaras, del lobby empresarial, pues se fueron introduciendo normas que realmente lo que terminan siendo es para nada una conquista para los derechos de las mujeres, sino por el contrario un gravísimo retroceso y que afecta no solo a las mujeres, sino como dije inicialmente, también a sus hijos e hijas. Fundamentalmente, lo más preocupante de dicha norma es que con dicha norma se precarizan los permisos de maternidad y también el permiso de lactancia. Hay algunas cosas adicionales, como por ejemplo, la Ley de Economía Violeta prevé que las empresas que tengan más de 50 trabajadores cuenten con protocolos de prevención de acoso laboral. Sin embargo, por ejemplo, eso era una obligación que ya existía en acuerdos ministeriales para todas las empresas. Entonces, realmente vemos cómo está esta norma. Indistintamente de la cantidad, ¿no, verdad? Indistintamente de la cantidad de empleados era obligación. Exacto. ¿Ya? Exacto, porque la obligación de prevención de acoso es una obligación que no pueden hacer únicamente a partir de un número determinado de trabajadores que sabemos que no representa el grueso tampoco de la oferta laboral del país. Entonces, por ejemplo, ese es un retroceso que trae la ley, algo que ya era obligatorio para todas las empresas, lo cambia únicamente para las que tengan más de 50 trabajadores. Pero síguese eso sin ser lo más grave y preocupante. Como te decía, lo más grave y preocupante respecto de esta ley es cómo precariza permisos de maternidad y de lactancia. Aquí hay que recordar algo adicionalmente. En el año 2020, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que analiza precisamente los permisos destinados al cuidado y resuelve y ordena a la Asamblea Nacional que legisle para aumentar progresivamente los permisos destinados al cuidado. Esto es, los permisos de maternidad, los permisos de lactancia y el permiso de paternidad. ¿Por qué? Porque el permiso de paternidad ha sido siempre sustancialmente más pequeño que el de la madre. Es más, es relativamente nuevo. Ni siquiera existía en nuestra legislación hace unos cuantos años. Entonces, la Corte Constitucional lo que estableció en esta sentencia del 2020 es que el mecanismo para equilibrar brechas de género, tanto en las labores productivas, tanto como las brechas salariales, pero también en el ejercicio de estas tareas de cuidado, era aumentar progresivamente el permiso de paternidad. Sin embargo, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo lo que hicieron es que las madres puedan, de común acuerdo, entre comillas, con el empleador y el padre, renunciar a su permiso y cederlo al padre. De tal suerte que ese permiso de maternidad, que es de 12 semanas cuando nace el nace el hijo o hija, puede ser la madre goce menos semanas y las otras semanas la ceda al padre. Esto es algo absolutamente grave que va en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y de la propia sentencia de la Corte Constitucional que lo que dijo es que había que aumentar progresivamente estos permisos. Y es grave porque no considera factores de vulnerabilidad de los trabajadores y en particular de las trabajadoras. Recordemos que históricamente, tanto la jurisprudencia, la doctrina, la legislación comparada, se ha aceptado y entendido que hay, habiendo una relación de subordinación entre el empleador y el trabajador, no hay posibilidad de negociaciones en igualdad de condiciones. Abogada, abogada, una pregunta, abogada, solamente para seguir claro. Entonces, según esta normativa aprobada, creo que, a ver, no sé si me equivoco, pero cuando mi esposa dio a luz, se saca un permiso ante el IES de 84 días, creo que son, ¿no verdad? Más menos que son el permiso laboral que te dan después del momento del nacimiento de tu hijo. Perfecto, ya. Entonces, según esta normativa, esos 84 días, ahora se los pueden repartir entre esposo y esposa, sí, entre padre y madre. Así es, así es. Ella tendría que, para que tú, en este caso el padre, puedas gozar de un permiso de paternidad mayor y estar y involucrarte en los trabajos de cuidado, ella tendría que remunerar a su permiso para cedértelo a ti. Ese es el problema. La madre trabajadora está en un posparto, está en una etapa del cuerperio, que es una etapa de vulnerabilidad, donde no puede ser sometida a negociar, porque la ley lo que establece es que ella va a negociar con su empleador y con el padre de su hijo, cómo se va a gozar ese permiso. No puedes poner a una persona que esté en una situación de vulnerabilidad a negociar con el empleador y con el padre de su hijo. Recordemos, además, los índices de violencia de género que tenemos en este país. Ahora, Soledad, Soledad. Y la segunda cosa grave... Eso es lo que te iba a preguntar. El segundo punto era el tema de los meses de permiso de lactancia, que ese es el periodo que transcurre desde el día 84 hacia adelante. La Corte Constitucional, hubo un fallo, no me acuerdo si fue hace uno o dos años en donde decían que era un año o eran 15 meses. Ya, ese es el segundo punto. El primero que hablamos era sobre el permiso de maternidad y el segundo punto preocupante es lo relacionado al permiso de lactancia. En el año 2021, la Corte Constitucional declaró inconstitucional que el periodo del permiso de lactancia se cuente de 12 meses a partir del parto y ordenó que se cuente 12 meses a partir de que se reincorpora la madre de su permiso de maternidad. Lo cual, en la cuenta, quiere decir que ya el permiso no es de 12 meses, sino de 15 meses desde el año 2021. Lo que hizo esta ley de economía violeta es que volvió a retroceder el tiempo disponiendo que nuevamente el permiso de lactancia se cuente 12 meses posteriores al parto. ¿Por qué la Corte Constitucional había declarado inconstitucional eso? Por dos factores. Primero, porque está en contra de todas las políticas, protocolos, recomendaciones internacionales para fomento de la lactancia materna. Y segundo, porque el permiso de lactancia de las trabajadoras del sector público siempre había sido de 15 meses en total. Entonces, había una discriminación no justificada entre trabajadoras del sector público y sector privado para que el permiso de las trabajadoras del sector privado sea menos. Entonces, como era una discriminación no justificada que afectaba tanto derechos de las madres como derechos de sus hijos e hijas, y además se alinea mejor al fomento de lactancia materna, se aumentó el permiso a 15 meses hace ya dos años. Sin embargo, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo volvieron a mandar para atrás ese permiso, siendo por lo tanto inconstitucionales ambas modificaciones, las relacionadas a permiso de maternidad y lactancia, porque recordemos que constitucionalmente los derechos son irrenunciables por una parte y por otra parte el contenido de los derechos puede desarrollarse únicamente de manera progresiva y no regresiva como lo ha hecho la Asamblea Nacional y Ejecutiva. Abogada, buenos días, Norisa Roya, te saluda. En este tema supuestamente se hablaba de un error y que tiene que ser corregido, pero dentro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, que está presidida por Daniel Novoa, él lo que decía es, y cito, si existen conflictos con disposiciones constitucionales, el organismo competente para interpretarlo y resolverlo, es la Corte Constitucional. Han tenido más de un año para ajustar y volver a cambiar este error, entre comillas, pero no se ha hecho. ¿Cuál es la vía correcta? O sea, ¿por dónde debe de ir este trámite para que sea realmente ejecutado de la forma en la que debe ser y que las mujeres no pierdan estos derechos adquiridos? No perdamos. A ver, la posición de Daniel Novoa refleja precisamente los intereses que él representaba y defendía en el trámite de este proyecto de ley. Hay que dejar claro que este proyecto de ley nunca fue concebido más que marquetineramente como a favor de los derechos de las mujeres, pero realmente en su construcción fue un proyecto de ley concebido a favor del sector empresarial, no a favor de las mujeres. Y esos son los intereses que Daniel Novoa representa, no los derechos de las mujeres, mucho menos los derechos de nuestros hijos e hijas. En ese sentido, hay que recalcar algo. No fue un error. Y es que de manera muy, muy clara establecido. Un error es algo que es un desliz en la redacción, un desliz por ahí en los números, alguien escribió mal una palabra, pero no se puede llamar un error a algo que fue severamente advertido por varias expertas dentro del trámite de proyecto de ley. En la comisión de régimen económico en la que se trató este tema, acudieron expertas donde advertían el retroceso de derechos que se iba a consagrar con esta ley. O sea, siempre fue concebido así. Fue concebido siempre de esa manera, con esa intención. Siempre fue concebido con esa intención cuando se empezó a debatir. Por supuesto, sí. Por supuesto. Por supuesto, las expertas lo advirtieron, dijeron que eso era regresivo de derechos. Hubo otros asambleístas, otras asambleístas que efectivamente presentaron por escrito sus observaciones. La asambleísta Gisela Garzón presentó por escrito sendas observaciones donde hacía énfasis en la contradicción del proyecto de ley con las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, no puede ser llamado un error algo que fue parte del debate y que deliberadamente fue dejado así, porque, como insisto, este proyecto de ley era un proyecto de ley para beneficiar a un sector empresarial y no a las mujeres y nuestros hijos e hijas. Entonces, no fue un error. Fue deliberado. Y, por supuesto, ya habiéndose publicado así la ley, porque además hay que recalcar algo. Cuando el proyecto de ley sale de la asamblea, pasa por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene la oportunidad también de corregir errores o de, si detecta inconstitucionalidades, pedirle pronunciamiento a la Corte Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo no corrige eso ni tampoco le pide pronunciamiento a la Corte Constitucional, sino que incorpora otras cosas. Y, por ejemplo, el Ejecutivo estaba introduciendo en el proyecto de ley retrocesos a lo que tenía que ver con servicios de guardería y servicios de cuidado. Es decir, el Ejecutivo no solamente acepta estos retrocesos que fueron incorporados inicialmente por la Asamblea, sino que incorpora otros. Que eso sí, ya no fueron aceptados luego cuando el proyecto de ley regresa a la Asamblea y la Asamblea ya se ratifica en el texto anterior y no acepta ciertos artículos regresivos que el Ejecutivo estaba intentando incorporar. Por lo tanto, esto no es para nada un error. Y habiendo sido así, deliberadamente, tanto por la Asamblea como por el Ejecutivo, lo que corresponde efectivamente ahora es que la Corte Constitucional se pronuncie y esperemos que no se demore y en las próximas semanas podamos tener un pronunciamiento para hasta que la demanda se resuelva, que puede tardar años, por lo menos sean suspendidas estas normas regresivas de derecho. Porque recordemos que el permiso de maternidad y lactancia es un permiso sumamente corto en la vida de las mujeres y sus hijos. Entonces va a haber muchísimas afectadas que van a consolidar un perjuicio hasta que esa demanda se resuelva. Exacto. Esa era mi otra interrogante, abogada. Hasta que eso pasa y la Corte responda, ¿qué va a pasar con las mujeres que estamos maternando, con las mujeres que estamos dando a luz en este momento? ¿Qué va a pasar con todas estas mujeres que están gozando del permiso? ¿Y a qué tipo de permisos se están acogiendo? ¿Al anterior? ¿Al que está vigente? Es retroactivo. ¿Qué va a pasar? A ver, si hablamos en buena fe y en aplicación teórica de la Constitución, siempre deben aplicarse de manera directa los derechos que fueran más favorables. En este sentido, dentro de nuestro bloque de constitucionalidad se encuentran las sentencias de la Corte Constitucional. Por lo tanto, habiendo sentencias de Corte Constitucional que son más favorables, realmente y en buena fe, lo que los empleadores deberían hacer es aplicar esas sentencias de la Corte Constitucional que contienen derechos más favorables. Sin embargo, en la práctica, habiéndose reformado el Código de Trabajo, los empleadores podrían también y estarán amparados en el principio de legalidad de acogerse a los nuevos permisos que están establecidos en el Código de Trabajo que son más leoninos para las mujeres. Y tendrán la excusa de poderlo hacer porque eso es lo que está vigente y ningún órgano competente lo ha declarado todavía inconstitucional ni ha suspendido sus efectos. Es por eso que ya en la demanda de inconstitucionalidad que se propuso hace unas semanas, que precisamente la accionante es una madre trabajadora que tiene un bebé de siete meses, ella solicita no solo a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de esas normas, sino que de manera urgente hasta que la demanda se tramita, la Corte Constitucional pueda suspender los efectos de esas reformas hasta que se continúe con el proceso. Eso sería lo ideal. Perfecto. Hemos tenido a la abogada Soledad Dangos. Muchísimas gracias por explicar este tema que, insisto, lo queríamos tratar hace bastantes días, pero por el tema de la coyuntura y ojalá, y ojalá que, como lo acabas de decir, Soledad, la Corte sea ágil en este tema. Muchísimas gracias. Tengo un excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Un abrazo.